Poesía Verdades Amargas de Ramón Ortega Yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado donde se compran honores, voluntades y conciencia. Amigos es mentira, no hay amigos. La amistad verdadera es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de venturas y calma, pero aquellos que abaten el infortunio solo tienen tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con cariño, nos buscan, nos invitan, nos saludan, mas si acaso caemos, francamente solo por cumplimiento nos saludan. En este laberinto de la vida, donde tanto domina la maldad, todo tiene su precio estipulado, amores, parentescos y amistad. El que nada tesora, nada vale. En toda reunión pasa por necio, y por más noble que sus hechos sean, lo que alcanza es la burla y el desprecio. Lo que brilla no más tiene cabida, y aunque brille por oro lo que es cobre, lo que no perdonamos en la vida es el atroz delito de ser pobre. La corrupción, el vicio y hasta el crimen puede tener su puesto señalado. Las llagas del defecto no se miran si las cubre un diamante bien cortado. La sociedad que adora su desdoro persigue con gran saña al criminal, mas si el puñal del asesino es de oro, el mudece y el juez besa el puñal. Nada humano es perfecto, nada afable, todo está con lo impuro entremezclado. El mismo corazón con ser tan noble, cuantas veces se muestra enmascarado. Que existe la virtud yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso, hay rasgos de virtud en el malvado, hay rasgos de maldad en el virtuoso. Cuando veo a mi paso tanta infamia, y que mancha a mi planta tanto lodo, ganas me da de maldecir la vida, ganas me da de maldecir de todo. A nadie habrá de herir lo que aquí digo, porque ceñido a la verdad estoy. Me dieron a beber hiel y veneno, hiel y veneno en recompensa doy. Pero si tengo las palabras toscas de estas líneas oscuras y sin nombre, doblando las rodillas es el polvo. Pido perdón a Dios, pero no al hombre.